hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más y en esta ocasión estoy jugando al GTA V ya que pues me he conseguido lo que es la playstation 4 supuestamente la iba a tener lista para lo que sería cuando salga el PES 2017 pero resulta que pues me he conseguido el juego del GTA V y como podrán ver pues han hecho una nueva actualización en la cual han puesto unas carreras pero que son brutales como podrán ver aquí estoy participando en una de esas carreras lo estoy comentando el vídeo porque es la primera vez que grabo con la playstation 4 y la verdad es que no tengo mucho conocimiento al respecto pero bueno vamos a ir viendo si podemos ir agarrando esa experiencia poco a poco y bueno estoy usando aquí lo que sería mi cuenta primaria lo que sería antes de haber empezado a subir vídeos a youtube al canal porque esta cuenta la tengo bajo otro nickname es mi cuenta primaria y bueno pues no puedo pasar mi cuenta original del canal porque pues como todavía tengo lo que es el juego de PES en la playstation 3 y no sé si se me irá a perder todo si la paso uy como me cayó encima ahí en ese rival y bien era mi primera carrera en la playstation 4 porque tenía muchísimo tiempo de no jugar yo ha jugado bastante a las carreras en el playstation 3 pero bueno resulta que en la playstation 3 no ponen actualizaciones y todas esas cosas pues entonces pues por eso es que no lo seguí jugando pero es lo que me gusta de la playstation 4 que si ponen las actualizaciones y pues como podrán ver han puesto una actualización que es brutal la verdad me gusta mucho las carreras es que son brutales si se fijan muy bien organizadas los circuitos nuevos carros es que es salvaje sinceramente la verdad en esta cuenta no tengo mucho dinero y no puedo comprar los carros nuevos que están disponibles santo dios que mal estaba haciéndolo ahí hay dios pero disfruté muchísimo esta carrera era una era mi primera carrera para ser sinceros y pues no tenía muchísimo tiempo de no jugar y bueno era una carrera dos vueltas y bien este este vídeo pues lo estoy haciendo más que todo como una prueba para ver qué tal y pues pues para ver si les gustaría también que siguiera subiendo de este tipo de vídeos de carreras o vídeos de gta en lo que es la playstation 4 ya que pues me la conseguí hace un par de semanas y pues como les he dicho lo tenía preparada para el pes 2017 que se viene pronto pero bueno pues el gta es un juego que a mí me gusta muchísimo de hecho empecé el canal jugando el gta y bueno pues por qué no continuar con esa tradición que tenía anteriormente y pues aquí estoy dándole las carreras vamos a ver cómo me ven esta carrera porque es que pues era mi primera carrera estábamos haciendo bastante bien porque estábamos en el segundo lugar como podrán ver tratando de remontar y conseguir el primero porque éste estábamos en primero anteriormente pero nos había quitado el puesto este jugador y bien vamos a ver si un dios ahí le pegué un pequeño empujón pero bueno este no pasó mayores porque se podía ir por el otro lado y estas carreras están geniales la verdad entonces pues me gustaría que me dijeran si les gustaría que subiese de este tipo de vídeos bueno obviamente es que yo lo voy a subir porque a mí me gusta mucho y cuando yo disfruto algo pues me gusta subir el canal las cosas que subo son las que yo disfruto no lo que suben otros o cosas así por el estilo todos los vídeos que los juegos que estoy subiendo actualmente al canal lo subo porque a mí me gustan mucho y no importa si tienen apoyo o no tienen apoyo lo que me interesa a mí es divertirme y pues que ustedes compartan un momento conmigo también como podrán ver hemos conseguido el triunfo aquí no me lo puedo creer es increíble primera vez que participaba en esto de las carreras en esta nueva actualización del gta 5 y bueno conseguimos el primer lugar ahí me dieron un buen dinerito mi primer vídeo de gta 5 así que espero que les haya gustado o sea en la playstation 4 y si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal o compartirlo con sus amigos y en la descripción del vídeo contra mí otras series porque quieren echarles un vistazo al igual que mis redes sociales porque si quieren seguirme ahí así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós